Hola chicas, excelente mañanita, miren les quiero enseñar las pijamas de la marca Samyx, están hermosas Me encantan sus diseños de Samyx, vean están padrísimos los estampados Hay tallas unitalla y tallas curvy Está el estampado de la marca Victoria Con shortcito en animal print, está padrísimo Pijamita de la pantera rosa que también ya llegó nuevo Está muy muy padre el diseño y se vende muy muy bien en este tono gris Llegó la de puerquito, Victoria en blanco con su shortcito en color lila Vean el estampado en glitter plateado También hay disponible en azul Hay de Gap Hay de Taz De Gatita Este diseño también está padrísimo, me encanta, vean Los destellos en color plateado Y hoy quiero presumirles estos abriguitos que llegaron a Samyx Están padrísimos, ideales para esta temporada de entretiempo, de lluvias Me encanta este abriguito Está muy muy en tendencia Y aquí en Samyx ya lo tienen Con sus bolsitas Y este es mi regalo del día de hoy Que me regaló la marca Samyx Así que estoy muy muy agradecida Y muy contenta Están padrísimos los abrigos Vénganse a esta tienda Amiga, ¿en cuánto los tienes de mayoreo? ¿130? Precio de mayoreo 130 pesos chicas Para que aprovechen Si quieren comprar por volumen Pues ya sería Un precio que se Se ajustaría De acuerdo a las prendas que quieran elegir Están padrísimos los tonos Están súper suavecitos Ideales Para que se vengan a la marca Samyx Llegan colores nuevos El día jueves Llega toda la existencia en colores Pero pueden ir haciendo sus apartados en negro O en color camby También están las pijamitas De este lado La que dicen Estilo sastre Disponible en blanco Y en rosa Hay tallas unitalla Y tallas curvy Estas pijamitas Tienen excelente calidad Chicas Para que agreguen A la marca Samyx Como Como su distribuidora Preferida En pijamas Están padrísimos Vénganse a Samyx Pasillo número 4 Local número 41 Cada semana Hay modelitos nuevos Estos estilos En sastre Se venden muy muy bien La tela es súper suavecita Y están padrísimas Las esperamos Aquí en Samyx Abonnez Las esperamos ¡Habonnez! 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 Gracias